¡Gracias! 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 De Carlos Guastavino, Romance de José Cubas. Gracias. Me suman los agradecimientos de todos, para no hacerlo muy reiterativo, pero bueno, si no van a decir esto de Vallablanca, no dijeron nada. Nos sumamos a lo que todos dijeron. Y nos despedimos con balada para mi muerte, en arreglo de Néstor Sadov, de Piazola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!